Vamos a continuar con otro crimen. Este ha ocurrido en Zaragoza, en Villanueva de Gallego. Miguel Santiago Cortés, de 54 años, como cada viernes, iba a la casa de su expareja a recoger a su hijo de 6 años. Cuando ve a su pareja, lo que hace es asesinarla, acuchillarla, delante del chaval, delante del niño de 6 años. Ya está en prisión provisional también, se ha decretado una prisión incondicional para este vecino de Villanueva de Gallego, que asesina a su expareja, repito, delante de su hijo de tan solo 6 años. Él lo que dice ahora es, no me acuerdo de nada, yo estaba en el bar esperando a que llegara mi expareja con el niño y no sé qué es lo que ha pasado. Me imagino que la estrategia está clara, es intentar, me imagino, es decir, yo estaba en el bar tomándome alguna copa, no sé si iba a intentar decir que estaba en estado de embriaguez para que sea, no sé si un atenuante o que... Si ya está diciendo que no se acuerda de nada, ya va por el lado del atenuante, de la embriaguez, como estás diciendo, pero también estás diciendo que hay un montón de testigos. Y además, acabas de mencionar que se realiza delante de un menor, eso es un agravante, con lo cual se compensarían una sobre otra. Yo habría que ver un poco el entorno y el contexto y las testificales de todo el conjunto. ¿Él se supone que está en el bar y que está en el bar, pero está esperando con un cuchillo? Es decir, que parece que la intención la tenía clara desde antes de llegar al bar y acabar con la vida de su... Bueno, yo creo que al hilo de lo que dice Ana, con buen criterio, igualmente habrá que examinar y hacer un chequeo en la zona, a ver si hay cámaras, a ver si hay testigo y a ver qué pruebas indiciarias tenemos en la zona para determinar que este sujeto está evidentemente mintiendo. Y al hilo también de que evidentemente ese crimen, ese asesinato de este sujeto, pues se realiza delante evidentemente de un menor y habrá que recopilar una serie de pruebas. Incluso habrá que recoger en la inspección ocular técnico-policial, en el escenario del crimen, habrá que recoger una serie de restos biológicos, de sangre, etc. O incluso el arma homicida que empleó este individuo, el cuchillo, el estilete o lo que empleo, cúter o en fin, lo que sea. De todas maneras, no sé si procede, eso ya me cortas tú, si no procede. Yo quería aquí determinar en dos minutos los rasgos del maltratador doméstico, si es posible. Es un sujeto con buena imagen pública, es un sujeto con sentimientos de inferioridad y baja autoestima respecto a su pareja. Es un sujeto con una motivación importante por el poder de forma desviada. Es un sujeto que intervaliza los estereotipos de género, o sea, los verbaliza, los discrimina. Piensa que la mujer, entre comillas, es una cabra, está a su merced y a su orden y evidentemente no admite esa igualdad ni la dignidad que tiene una mujer, que es evidentemente lo mismo que la de un hombre. Tiene un bajo nivel de asertividad, unas relaciones de dependencia de la mujer, porque se da cuenta, voy a emplear un término que quizás sea un exabrupto, pero lo voy a emplear con permiso. Se da cuenta que como persona es un mierda y como es un mierda necesita el apoyo de la señora, que evidentemente con el apoyo de la señora ya deja de ser eso. Entonces tiene una gran dependencia, pero no lo quiere reconocer. Tiene una gran inestabilidad emocional e impulsividad, un gran egocentrismo, celos y posesividad. Piensa que la mujer está a mi servicio y que es mi esclava. Ese es el tema. Tiene además, minimizan la violencia. Bueno, no tiene importancia el que yo le pegue a mi mujer, pues tiene derecho a aguantar mis palizas. Y además tiene, el sujeto tiene siempre el rol de culpar a los demás, porque él nunca tiene culpa de nada. Y finalmente tiene una gran capacidad de manipulación y engaño. Quería resaltar... Me llama la atención lo de la imagen pública. Es verdad que estos maltratadores suelen siempre de cara al resto de personas del entorno. Son encantadores. Siempre tienen una apariencia... Totalmente. Todo el narcisismo que es tan de cara al exterior una imagen que no tiene. Unos narcisos natos. Me acuerdo de José Bretón que precisamente en relaciones cuando quedaban, todo el mundo hablaba muy bien de él. Era una persona muy simpática, muy agradable, muy servicial, incluso hasta con su mujer lo era, delante de su entorno. Luego en casa, evidentemente, sería de otra manera. Pero ellos intentan dar una apariencia de ser una persona muy bondadosa. Está escuchándonos Fernando Sancho, periodista. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? David y compañía. Encantado de estar aquí con vosotros de nuevo. Igualmente. Estamos hablando de este nuevo crimen de violencia machista, violencia de género en Villanueva de Gallego, en Zaragoza, donde una persona va a recoger a su hijo. Es así, ¿no? Como hace casi todos los viernes. Está esperando en un bar, según ha declarado. Y cuando ve a su exmujer, la acuchilla. Había quedado, o sea, la exmujer había quedado para recoger al niño. Estaba en un bar y, bueno, aquí hay varios asuntos que se mezclan. Porque era una persona que toda su familia es muy conocida en la localidad. La localidad es Zaragoza, casi está muy cerca. Y además se ha convertido también en muchas zonas como de residencia de Zaragoza, ¿no? Ya no solamente es pueblo, no es barrio rural, es pueblo. Es decir, es municipio independiente. Pero es una localidad, pues prácticamente se puede decir como una prolongación de Zaragoza, ¿no? Hay muchísimas viviendas de gente que es de Zaragoza, pero bueno, tiene su identidad como municipio propio. El alcalde dice que conocía muchísimo a la familia, ¿no? A las hermanas y que eran gente muy conocida en la localidad. ¿A la familia de la víctima? A la familia del agresor. Ah, del agresor. Sí, sí. Sus hermanos dicen que eran muy trabajadoras, muy… bueno, pues que eran personas verdaderamente que estaban ahí totalmente implicadas, digamos, en la localidad y en la comunidad, ¿no? La verdad es que hay que… se juntan varias cosas y hay un tema verdaderamente, bueno, pues también que destacar que en el bar… O sea, esta persona, antes estabais comentando que era una persona insegura y que además esa inseguridad la había puesto al servicio del mal, ¿no? Bueno, fíjate que estaba tomándose, es un dato que da la prensa, ¿no? Tomándose un carajillo y dos copas de anís. O sea, que llevaba ya un nivel de alcohol en sangre este hombre cuando fue a cometer el asesinato. Todo lo han dicho en el bar donde estaba con su hijo. Posiblemente era una persona con grandes dependencias. Luego dice que se salía a fumar y dice que se despidieron del bar con tranquilidad. Incluso el niño parece que estaba contento diciéndole, venga papá, vamos, que nos espera mamá que me tiene que venir a recoger. Y ella lo tenía todo planificado. Lamentablemente este suceso viene de atrás porque ya había estado la víctima incluida en el plan de violencia de género. Pero al parecer dicen que había prescrito y que esta persona, el asesino o el presunto asesino, si se puede decir todavía así, pues que ya en ese momento digamos que tenía las más bajas cotas de peligrosidad. Es decir, que se establecen una serie de niveles y parece que no lo consideraban en ese momento como un riesgo. El sistema Biogen es que falla clamorosamente. O sea, el sistema Biogen hemos visto casos como este, o sea, se supone que ahora es cuando menos peligro había, ¿no? Ya no había orden de alejamiento porque había prescrito la orden de alejamiento, porque ya no había peligro. Y es cuando acaba con la vida de esta mujer. Así es, pero una persona que sigue teniendo esas dependencias, por ejemplo, es curioso el detalle, ¿no? En el bar, oye, dos carajillos y dos copas de anís. Bueno, es un nivel de alcohol considerable, ¿no? Déjame, Fernando, que le pregunte a la letrada que está con nosotros a Nisabel, porque a veces el estar en estado de embriaguez puede ser un atenuante, pero si tú te emborrachas para cometer un crimen, entonces eso es un agravante, ¿no? Es decir, si yo estoy bebiendo el carajillo a posta para embarentonarme y poder cometer ese crimen es todo lo contrario, ¿no? Es que es un arma de doble filo y es una prueba diabólica, además, porque yo lo veo desde el otro lado. Para mí siempre va a ser un agravante, no, te estoy mintiendo, un atenuante, porque lo utilizan precisamente para hacer ver que estando borracho lo he hecho. Entonces no tengo culpa de haberlo hecho, pero lo he hecho. Bueno, a ver, yo recuerdo el caso de hace poco un ciudadano chino que salió borracho y salió con una pistola, como os lo cuento, con una pistola aquí y se puso a disparar o presuntamente a apuntar a un grupo de policías que armaron un dispositivo y al final, dado que estaba borracho, salió totalmente en libertad y sin cargos de ningún tipo. Pero en este caso concreto, si se demuestra que este individuo ya iba con el cuchillo de casa, es decir, que ya iba con el crimen planificado, y va al bar a esperar a la exmujer y se toma el carajillo, se toma lo que nos estaba contando Fernando, me imagino que porque te puedes embarentonar, eso tiene que ser todo lo contrario, no puede ser un atenuante, tendrá que ser un agravante, porque lo estás haciendo precisamente para poder cometer ese crimen, ¿no? En este caso concreto sí, pero la ley dice lo contrario. ¿Nunca se ha dado una sentencia que el estar borracho sea un agravante? ¿O sea, siempre al final es atenuante? Es más bien atenuante que agravante, pero en este caso es que yo lo veo tan confabulado, tan preparado, que luego ya con la frialdad que lo hace, ya es el último hito del crimen, me parece que está totalmente organizado, que precisamente los tragos, es lo que tú dices, es para embarentonarse y hacerlo a tiro hecho. Nos contabas, Fernando, el juez, aún así lo ha tenido claro, le ha decretado un auto de prisión provisional, ¿no? Sí, la juez de instrucción del juzgado número 3, de instrucción de Zaragoza, que se desplazaba hasta allí junto a lo que era la secretaria de juzgado, la letra de administración de la justicia. Pues realmente lo ha tenido claro, pero vamos, yo creo que lo tenía que tener muy claro, ¿no? Porque es que él no se ocultó, dejó allí al hijo, dejó a su víctima y tiró en una papelera cercana, tiró el arma del crimen y se fue al bar de nuevo. Y le dijeron, ah, vuelves aquí, y dijo, sí, no, que me voy a fumar un cigarro. Se fue al bar de nuevo a fumarse un cigarro tranquilamente. Esa misma frialdad la tuvo también cuando lo detuvo la Guardia Civil, que no tardó mucho en detenerlo. Porque, bueno, porque todo estaba ahí y yo creo que él ya lo daba por descontado y ya lo tenía todo en su cabeza absolutamente asumido, ¿no? Lo que iba a hacer y lo que iba a hacer después, y ya lo tenía tan asumido que con esa frialdad, a lo mejor ha ayudado también por lo que han comentado en el bar, que estuvo ingiriendo, pero que verdaderamente ya lo tenía totalmente planificado. Por eso digo que será difícil, entiendo yo que se pueda considerar un atenuante, no lo sé, la letrada supongo que lo puede tener más claro, pero verdaderamente... ¿Con el niño qué va a pasar, lo sabes, Fernando? Con el niño de seis años, su madre ha muerto y su padre detenido. Pues no lo sé, habrá que ver, o sea, la familia cercana que tiene, ¿no? Pues si dentro de la familia cercana a lo mejor los servicios sociales consideran que pueden hacerse cargo, me imagino que lo más razonable es que dentro de la familia cercana que se considere, sí, claro, lógicamente sin riesgo, porque es que en el propio pueblo, por ejemplo, la familia del padre, pues como ha dicho el propio alcalde de Villanueva, era una familia trabajadora y bien considerada, las hermanas del padre del chico, ¿no? Bueno, es un tema que los servicios sociales me imagino que lo determinarán, ¿no? Pero vamos, es algo verdaderamente que ha conmocionado Zaragoza. Hoy, aparte de los días de luto decretados en Villanueva de Gallego, en el propio Zaragoza capital, se ha decretado también un día de luto y ha estado toda la corporación en las puertas del ayuntamiento, guardando un minuto de silencio y, bueno, toda la corporación en pleno. Y eso que hoy es día festivo en Zaragoza, porque, bueno, ya veis que estoy en el domicilio, no nos parece la oficina, ¿verdad? Es el día festivo en Zaragoza porque ayer fue la 5 de marzo y, como caía en domingo, pues hoy se ha decretado fiesta en Zaragoza. Y aún así ha estado toda la corporación, han estado ahí, claro, de Zaragoza capital, que no es Villanueva de Gallego, pero, bueno, es que ya te digamos, están tan unidos y es un municipio que tiene, bueno, pues tan cercano y tan, digamos, prolongación de lo que es Zaragoza capital, que también han estado toda la corporación. Pues, Fernando, muchísimas gracias por atendernos en este día festivo. Disfrútalo. A vosotros. Gracias. Un saludo para vosotros. Me llama la atención, Jesús, que es verdad, esta mujer estaba en el sistema Biogen. Había una orden de alejamiento que ya había vencido y parece que ya no había peligro. Según ese sistema que, recordemos, es un sistema que es un ordenador. Metes cuatro parámetros y te dice, el ordenador te dice, si está en peligro o no está en peligro. Y falla. Y falla estrepentosamente, ¿no? En el sentido, porque es que aquí se ha hablado, y está claro, o sea, una persona no va a recoger o dar el hijo a su mujer con un cuchillo jamonero de esta casa. Es evidente que este hombre era un personaje que tenía un perfil psicológico, yo creo criminal, previamente, porque eso no lo hace cualquier persona. Es una persona normal, no tiene ni la frialdad de ir con el cuchillo, ni de tomarse el carajillo y el anís, y luego, posteriormente, asesinar a su mujer. Y después volver al bar. Y luego a echarse un cigarro, ¿eh? O sea, que cualquier persona normal que hubiera hecho cualquier cosa violenta, pues estaría en un estado bastante de nerviosismo. Lo que demuestra el sistema, que verdaderamente, o sistema de protección que tienen, digamos, las mujeres de la violencia doméstica, la violencia de género, pues que, primero, no funciona y que verdaderamente se necesitan más recursos. Es cierto que se están implementando muchísimos recursos para lo que es la publicidad, de ideología de género y de cosas banales que no sirven para nada, cuando verdaderamente habría que implementar muchísimos más presupuestos para la protección de las mujeres que verdaderamente lo necesitan. ¿Por qué? Porque yo creo que una mujer que sufre un maltrato constante lo necesita muchísimo más que, por ejemplo, una señora que empiece a dar, que hable de sexualidad y de tonterías, ¿no? Básicamente. Entonces, creo que hay que darle una vuelta al sistema, hay que dotarle de muchísimos más recursos. Si tuviéramos, por ejemplo, 500 millones de presupuesto más a la policía para proteger a las mujeres en vez de decir sandeces en la televisión, pues seguramente que morirían muchísimas menos mujeres. Si con esos 500 millones, pues también podríamos potenciar los sistemas judiciales y a lo mejor, pues comprar un programa en condiciones que tuviera en cuenta pues todas estas variables que acabamos de escribir. Porque, lógicamente, este señor no puede pasar de ser un lobo a una oveja de la noche a la mañana. Sigue siendo un lobo, era un lobo, lo que pasa es que tenía pie de cordero y, lógicamente, el sistema tiene que tenerlo en cuenta. Tendría que detectarlo de alguna forma. Vamos a hablar ahora de una mujer, presidenta de una comunidad de hacía muy poco tiempo. José Luis, ¿querías decir algo? Sí, quería decir algo. Muy brevemente que nos vamos a... Brevemente. Al hilo de lo que dice la compañera, evidentemente, el poder, la carga de la prueba para poder demostrar que yo he tomado alcohol con el ánimo de delinquir, evidentemente, es muy difícil. Por consiguiente, como bien dice Ana, con buen criterio, yo, prácticamente, que soy un estudioso también del derecho, no he encontrado prácticamente ninguna sentencia que sea diferente a la que ha dicho Ana. Siempre que alguien comete un delito bajo enfermedad de bebidas alcohólicas, siempre actúa como atenuante y no he encontrado ninguna que sea como agravante. Quería simplemente matizar lo de Ana, que no tiene ningún... Un argumento al contrario. Mala noticia, me parece. Yo no conozco ninguna. Para cualquiera que quiera cometer un crimen, lo primero que tiene que hacer es beber, para que luego eso pueda ser utilizado como un atenuante. Hay más factores que lo arropan. Y remarcando lo que decía el compañero, evidentemente, el sistema Biogen, en vez de oír a la señora Rosel de Podemos decir que el derecho penal no es punitivista, literal, creo que no sabe que el derecho, la palabra punir viene del latín, que significa castigar. Y evidentemente, si la ley sí, sí, no es punitivista, pues entonces, señora Rosel, está usted amparando y protegiendo al delincuente en detrimento de la víctima, que es la mujer. Solamente quería decir eso.